Estas imágenes son el mejor testimonio de una época de dolor que se prolongó por más de 50 años en Cuba. Las carencias de las más elementales oportunidades de desarrollo, especialmente en el campo de la educación, dibujaron un panorama social complejo para las mayorías. Educación pública y privada caracterizaban un sistema de enseñanza que solo prestigiaron a aquellos que apostaron por un magisterio comprometido con el crecimiento del ser humano. Arturo Montori Césped es una figura notable en el campo de la pedagogía cubana porque la fue desarrollando y sobre todo en el campo de la escuela pública cubana. Es decir, él defendió la escuela pública cubana en función de un aparato categorial, ¿no es verdad? Y sobre todo a partir de que estudios tan importantes como, tiene una obra fundamental en 1914 que se llama Ideales de los niños cubanos, interesantísimo porque va planteando la diferencia entre instintos ideales y a partir de ahí va planteando cómo la época estaba asignada por el utilitarismo y el pragmatismo y qué iba a pasar en la formación de los niños cubanos. Partía en el principio de la educación de una educación inclusiva, muy importante, y eso se refiere con el término de coeducación. Es decir, no hay diferencia en la educación de niños y niñas, sino cómo hacerlo. Hay una concepción ya de la filosofía de educación de formar al niño cubano integralmente. Por lo tanto, el concepto de educación popular aparece. La labor de Arturo Montori no solo es desmontar eso, sino pensar desde la realidad cubana cómo hacer una escuela pública más fortalecida desde la ciencia pedagógica. Hubo mujeres cuyo aporte en esta etapa fue decisivo. Ana Echegoyen de Cañizares es una de sus máximos exponentes. Fue la primera mujer afrocubana que llegó a una catra universitaria en educación. No solamente se dedicó a la docencia, ella también defendió las ideas de la igualdad de la mujer, del espacio que merecía la mujer, de una enseñanza democrática, de una escuela que no tuviera privilegios y exclusiones, donde todo el mundo tuviera iguales derechos, independientemente de su sexo o su raza. Ana Echegoyen empezó a trabajar por la favoritización de jóvenes y de adultos. Ella elaboró cartillas, elaboró métodos, ella preparó alfabetizadores y desarrolló un plan piloto en Santa Clara con varios miles de alfabetizados en el año 56. Es lo que llaman algunos la campaña de alfabetización del año 56, aunque realmente eso quedó como plan piloto. Esta isla creció y se fortaleció en la lucha por la utopía universal del hombre y la mujer, conciencia de nación, amor sin límite a la libertad, a la cultura, alma que lleva el corazón puesto en esta patria que se llama Cuba. Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario.